Música Hay criminales que proclaman tan campantes La maté porque era mía Así no más, como si fuera cosa de sentido común Y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada Que hace al hombre dueño de la mujer Pero ninguno, ninguno Ni el más macho de los supermachos Tiene la valentía de confesar La maté por miedo Porque al fin y al cabo El miedo de la mujer a la violencia del hombre Es el espejo del miedo del hombre A la mujer sin miedo Música 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 Música